¡Ya! ¡Ayudémoslo, ayudémoslo! ¡Listo! ¡KODAN! ¡NOOOO! ¡LEONARDO! ¡Me atraparé! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso fue... ¡Increíble! ¡Me encantan las expresiones que hacen! ¡Solamente la llanta! ¡Anótalo en milicuenta, amigo! ¡Leonardo, crees que lo hiciste enojar! ¡No, no se enoja! ¡Me vale! Bueno, no me vale la madre, pero... Quiero más a Leonardo de lo que quiero, Zikaru. Pero me debe. Y aparte, Leonardo es buen integrante. Espero que seas... Soy su... Soy su sicario más importante. Por cierto, ¿quieres que mate al novio de la boda? ¿Va a haber una boda? Sí, en la playa. Puedo matar al novio a las alturas. Sí, de hecho, la boda será... ¿Cómo se llama el novio? ¡Mickey! ¡Mickey, Mau, se va a casar! Sí. ¡Mickey, Mau, se va a casar! No es el que acaba de explotar. Por cierto, creo que la boda es ahora mismo. Entonces, ¿quieres que lo mate? Sí, 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 hazlo. Pero, ¿por qué quieres que lo mate? Tengo que tener un motivo. Tienes lugar para cambiarme y ponerme mi ropa de... Hermano, ¿recuerdas la última vez que te pusiste como la roca? ¿Dónde? ¡Balé tus prendas! ¿En serio? Bueno, sí. La dejaste aquí y ¡pum! Mi ropa de... ¿Recuerda? ...súper sicario. Mi casa, tu casa, Leonardo. You never get. O sea, recuerda eso. Bueno, ¿pero por qué quieres que mate a Mickey Mouse? No, pues tú lo solicitaste y yo como has hecho muchos trabajos para mí, dije... ¿Quieres matar a Mickey? Gracias. Es mi pata, no eres de matar. Pero tengo que tener un motivo para matarlo, ¿no? Es que yo no siquiera sabía, pero... ¿Sabes algo? Mickey mete Mouse herramientas misteriosas en el culo, ¿eh? Tienes que tener cuidado con él. Ese es su motivo. Tiene mucha razón, Leonardo, Leonardo. Ese es su motivo bueno, ¿eh? Estoy listo para matar. Fíjate que te empines como por el jabón y te meta en la Mouse herramienta. No sería bueno. Y... ¿Cómo? ¿La última vez que te vi, Leonardo, qué pasó? No recuerdo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué? La motherboard. ¡Ah, sí! ¡La motherboard! Gracias. Buen puto robo. ¿Por qué crees que trabaja para mí? Más o menos para mí. ¡Conmigo! Señor del FIB. ¡Rubé el celular de su hermano! ¿Qué? ¡Mi nombre es Leonardo! Emilio está muerto. ¿Qué? ¿Cómo que Emilio? ¿De qué mierda estás hablando? ¿De quién es tú? Es una broma. No está muerto. Solamente entré a su coche. Pero señor del FIB. Necesito un favor de parte tuya. ¿Puede... ¿Puede venir a robar un banco conmigo? Sí, pero déjeme... Yo no puedo. Yo no puedo. Porque soy un agente del FIB. Pero... Señor del FIB. Si quiere gente, le ayudo. Señor del FIB. Ajá. Solamente le avisaré que en la boda que se llevará a cabo... Fui pagado para asesinar a uno de los novios. Así que... Espero no entrometa sus marices. Muy bien. Me está cometiendo... Me está diciendo que... Y deje de buscar a Leonardo. ¿Sabe qué es lo peor, señor? ¿Sí? No. ¿Sabe qué es...? ¿Cómo que deje de buscar a Leonardo? Tengo un trato con Leonardo. Somos socios, él y yo. Sí. Cuando hablo de Leonardo, hablo de mí. Hoy perdí un ojo. He recibido bazookasus. Bombas. Gases. Y hoy mataré al novio o a la novia... De esa boda desde las alturas. Con un sniper. Ah, con un sniper. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde? Estoy definiendo. Pero cuando tenga el dato... Se lo pasaré. Si quiere... Si quiere, quedo con usted y decidimos desde dónde. Lo puede matar. Con cojones. No, no. A ver, señor. A ver, señor. Tranquilo. Señor del FIB. No mate a nadie, por favor. Mire, mire, señor. Vamos a platicar, tranquilo, usted y yo. Yo sé que usted me trae mucho odio por lo que... Por lo que le hice y todo eso. Señor del FIB. ¿Ok? ¿Recuerdas cuando puse bombas? Yo le traigo un poquito de odio. ¿Recuerdas cuando puse bombas en el edificio? No recuerdo. Eso fue épico. El FIB que está cojeando ahorita. No fue épico, señor. Pero vea, usted es socio de Leonardo o algo de Leonardo. Bueno, de su amigo, que usted le llama Leonardo. Sí, en mi casa. Verá. Por Leonardo, yo no puedo proceder a hacer nada con usted, hijo de su puta madre. Pero, en serio, créame. Cuando usted llegue a terminar esa puta alianza, usted y yo nos vamos a ver la puta cara. ¿Ok? Frente a frente. Emilio está muerto. Hijo de puta. Hoy sí, dime dónde estás, hijo de puta. Es broma. Adiós, señor del FIB. Perdón, estaba en una llamada hermosa. Me di cuenta. Por cierto, te robé unos sabanos. ¿Unos sabanos? Sí, en tu casa. Estuvimos un buen rato ahí. Lo tomaste prestado, ¿eh? No, lo robé. Recuerda. Pero como me lo confesaste, ¡deudas! Muy bien. Señor, pero necesito saber por qué mataría a ese novio o a esa novia para que sea más personal. ¿Quieres un motivo? Sí. Oh, tengo un motivo, Leonardo. ¿Cuál es su motivo? Cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeño, no recuerdas hablarle a Mickey Mouse y nunca te contestaba. ¡Es cierto! Es Ernesto. ¿De dónde? Marquen, marquen. ¿Sí? Dile que yo no lo llamé. ¿Leonardo? Sí. ¿Con quién estabas hablando, Leonardo? Con Ernesto. ¿Y por qué mierda me marca Ernesto después de hablar contigo, Leonardo? Le amenacé. Le amenacé. ¿Qué le amenazaste? Le dije, hay que cuadrar una cita con él para que ustedes hablen de los puntos que tienen a favor. Te cuento, Pedro. Lo que pasa es que Ernesto es un agente del FIB. Y aquí, Leonardo, mi amigo, tiene un trato con él. El FBI está de nuestro lado. No, no, no. Luisito, gracias. Ernesto está de nuestro lado. Hay que ponerle una cita. Le llamaré para ponerle una cita, ¿te parece? Vamos a un callejón. Y le mando la ubicación. Espera, ¿qué callejón? Ese está bien. Aquí me parece perfecto, ¿eh? Igual creo que si escondo bien la camioneta, no la verá. Señor Ernesto, Buenas tardes. Así es, Leonardo. El sicario. El sicario de confianza del otro señor Leonardo. Ya sabe, el mano derecha, el jefe criminal, el asesino, su sicario. ¿Sabe? Yo soy el mejor sicario del señor Leonardo. He matado tanta gente que mis manos, aunque me las lave 15 veces al día, siguen oliendo a sangre. Señor, sabe que todo esto está quedando grabado, ¿verdad? Muy bien, señor Ernesto. Le diré... Tengo un teléfono especial. Bueno, pues no sé cómo voy a hacer para borrar esto, pero el señor Ernesto quiere verlo, y quiere una reunión, solamente de usted, y él. El señor Ernesto. ¿Quién es Ernesto? Yo me llamo Ernesto. Digo, el señor Leonardo. Eh, él no se llama Leonardo. Usted le puso Leonardo. Bueno, el señor Leonardo quiere verlo, y quiere una cita con usted, que puede resultar tal vez con un muerto. Le paso la ubicación, señor Ernesto. Claramente quiero que... Sí. Si resulta con un muerto, no quiero ir ahí. Es de broma. Claramente quiero que sepa que lo esperamos, y tenga seguro que esto se pondrá muy feo. No voy a ir entonces. Es broma, no se pondrá feo. Le mando la ubicación, el señor Ernesto y yo lo esperamos. Leonardo, yo soy Ernesto. El señor Leonardo y yo lo esperamos. Hasta luego. Puede llegar lo más pronto posible, gracias. Muy bien, el señor Ernesto ya viene en camino. ¿Te gusta mi nueva máscara? ¿Ves que soy adicto al cigarro? Oh, sí. Puedes fumar. Y ahora con esta nueva, puedo fumar. Muy bien, señor. Usted tiene que explicarle al señor del FBI que él ahora trabaja también para mí y que debe mantener mucho cuidado y ayudarnos en lo que necesitemos. Ok, Leonardo. ¿Vas a usar tu voz de negociador, Leonardo? ¿Esa que cautiva a todos? Sí. En caso tal de que algo salga mal, le diré, aquí manda el patrón, hijueputa. Eso no es caso. Ay, perdón. Me despido del partido. Pero, Leonardo, estoy muy indeciso en que ahora un terrorista sabe la locación de mi casa. Locación? Sí. Yo también. Y tenga miedo. Y tengo el escondite secreto. Ah, sí. Llevé mis cosas. Duermo en tu cama. No importa. Lo mío es tuyo, hermano. El lado derecho, ¿verdad? Porque el izquierdo es mío. Me cagué en el izquierdo y me dormí en el derecho. ¡Cago una mierda! Le llamaré a Ernesto. Maté a la mucama. Adiós, Rosita. GG para el lobby. Le metiste un buen 200, ¿no? Un pompazo de 200 y el lobby desinstaló el juego la cabrona. Ay, este... Me acabo de acabar con toda mi nariz. Mató a mi hombre de los taladros. Mató a mi mucama. Se cagó en mi cama. Llevo a alguien que no conozco a la casa. Ah, Pedro también vive ahora con los otros. ¿Qué? Pedro no tiene casita. ¿No tenía casa? No. ¿Dónde te estás acostando, Pedro? Ah, en mi casa. ¿Dónde te estás acostando, Pedro? Yo me dormí en mi bocho que esa persona perdió. Ay, Leonardo suele hacer sus cosas. Pero perdió el ojo, así que no le digas muchas cosas. Ven, te voy a hablar antes de algo. A veces Leonardo se siente mal con ser feo. Pero no se lo recuerdas nunca. No, pues la verdad es que no. Pero me agrada mucho eso. Es como mi hermano, Velo. Es como el hermano pequeño que tienes que cuidar. Y que hace trabajos por ti. Efectivamente. Oye, por cierto, bonito reloj tiene Leonardo, ¿eh? Me lo robé del clóset del señor Leonardo. Era lo que iba a decir. Cien mil dólares cuesta. El tuyo se ve que es chafa. Sí, el mío lo agarré del chino. De esos que cuestan como cinco dolarillos. Sí, sí, sí. Señor Leonardo, no contesta el señor Ernesto. Puede resultar sospechoso. Dispararé si veo algo sospechoso. Unos cuantos millones. Y ahora que trabaje también para... Señores... Me colgó. Pero, como lo he dicho antes, lo que es mío es de Leonardo. Señor Ernesto, lo estamos esperando. Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Si tarda más de cinco segundos, más el señor Leonardo se va a hartar y nos iremos de este lugar porque no podemos exponernos tanto. Sabe que el señor Leonardo es uno de los más grandes narcotraficantes del mundo y que de tenerlo para usted sería el mayor de sus premios. El top de su carrera. Probablemente su hermano lo aprobaría después de esto. Para ser su hermano no es más que... Para usted su hermano es su ídolo y su hermano lo idolatraría si detiene al hombre que muy probablemente es el mismo que lo secuestró hace un tiempo. ¿Cómo conoce muy bien a mi hermano? Señor Leonardo, le espero. ¿Cómo conoce muy bien a mi hermano? Señor Ernesto, le espero. ¿Cree poder llegar en menos de cinco segundos? Sí, sí, sí. Estoy aquí, estoy aquí. Ahorita, ahorita voy. Muy bien. Haré esta seña de los vaqueros. ¿Cómo es? Ya. ¿Cómo ves, Leonardo? ¿Se ve convincente si me llega alguien y le digo tengo un arma y no tengo miedo en usarla? ¿Por qué hablas como vaquero? Soy un vaquero. ¿No es así como le hacen los vaqueros? Arriba las manos, vaquero. Sí. Sí, más o menos. No sé. Leonardo, me posicionaré por si llega más gente y el del FBI nos traiciona y en realidad quiere toda mi información. Ok. Estaremos tranquilos. Posiciónate allá arriba. Te llamo. Ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Es demasiado puto tarde. Buenas. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien? Lo voy a revisar, señor, que no tengo un micrófono. Arriba las manos, arriba. Arriba las manos. Arriba las manos, Ernesto. En contra de esa pared. Estoy checando que no tengo un micrófono. No hay un micrófono. No. Ya puede hablar con él, señor. A ver, Ernesto. Como puedes ver, tú liberaste a Leonardo la vez pasada como te lo mandé. Y me liberaste a mí también, ¿verdad? Sí. Leonardo es un hombre... Viene corriendo alguien. Un policía. ¿Dónde? ¡Leonardo! Puta madre. ¿Dónde? Esposa, este hijo de puta. ¡Hijo de puta! Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Quieto, quieto, quieto! No, vámonos de aquí. No nos tienen que ver, no nos tienen que ver haciendo negociaciones ni nada. Por favor, puta madre. Vámonos de aquí, en serio. ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de puta, traidor de mierda! ¡Traidor de su puta, su huevo! No me arrepiento de matar a Emidio. ¿Me escuchas? ¿Cómo? ¿Sí? A ver, si son oficiales puedo salir a hablar con ellos y decirles que estoy trabajando en cubierto y que se alejen, ¿ok? Voy y les digo que se alejen, en serio. Suéltame para que no se vea... Suéltame para que no se... No, suéltame para que no se vea sospechoso que me tienes aquí atado. Que por cierto, me ataron mágicamente, ¿eh? Suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Rápido, suéltame. Voy a ver si hay un puto oficial o algo. ¿Qué pasó? Leonardo, vi a un puto policía allá atrás, escondido, agachado. No confíes en este lado. Ernesto, ¿qué mierda estás diciendo? Si hay oficiales... Le manda el patrón, hijueputa. Si hay oficiales, puedo decirle que se retiren, ¿ok? Ah, ok. ¿Qué hacemos? Es que vi a alguien muy agachado ahí, me asusté, la verdad. Estaba drogado. Puedo haber sido una imaginación mía, ¿eh? Tranquilos. Los tenemos rodeados a los tres sujetos de traje debemos que tienen a nuestro compañero secuestro. Déjame mandar un tuit. Déjame mandar un tuit. Les voy a decir que tranquilos. Leonardo. Estoy en una misión en... ¡Hijo de puta! Ok, ok. ¡No, no lo llevamos! ¡No lo llevamos! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Vamos, no lo llevamos! ¡Puto coche! Leonardo, maneja esa... ¡What the fuck, Leonardo! ¡Súban al cabrón! ¡Súbelo! ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Ey, súbase! ¡Súbase! ¡O le saco las cuscas! ¡No, cuidado! ¡Ya, no lo voy a disparar! ¡Tiene la altura! ¡Súbase, súbase! ¡Mis huevos me voy a subir! ¡Mis huevos me voy a subir! ¡Mis huevos me voy a subir! ¡Mis huevos me subir! ¡Ok! ¡Lo agarré! ¡Hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás! ¡Hijo de puta! ¡Se sube ahora! ¡Súbete, puto! ¡Te rompe a los millones! ¡Mis huevos me... ¡Ah, ok! ¡No, Tula! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, matido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta! Tenemos que ir a los chalecos Corre Leonardo Mueve tu culo vamos al chaleco Pedro es un estupido No hiciste mierda Uno bajado Los otros no están en la mira Pedro no está Veo al imbécil Veo al imbécil del FBI Lo veo Maté dos Mataste al de arriba Le di Vamos vamos Lleva otra policía a tu izquierda Mierda Estás bien Tenemos que interrogarlo Yo estoy bien, yo estoy al 100 ¿Dónde está el cabrón del FBI? Acá hay uno Son tres Son tres Son tres Quedan dos Mierda Mierda me quedé sin balas Eso se va a poner feo Eso se va a poner feo Leo Tenemos el del FBI Vámonos lo llevamos Viene uno Ey, rápido Ayúdennos con este Rápido Vale, vale, vale ¿Nadie más? Hasta cuando nos vayamos nosotros Sin el permiso de revivir a los demás Una disculpa que tengan que ver esto Hay que llevarnos Falta nuestro hombre ¿Dónde está? Pedro Ey, imbécil Pedazo de mierda Te subes al coche Ustedes Aquí está A este también, por favor Vale, compañero, por favor Trae el coche Trae el coche ¡Nos vamos! Pedazo de mierda El pedazo de mierda Al coche ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hijo de perra! ¡Rápido al coche! Cabrón ¡Le pongo el cinturón! ¡Pero todas las puertas! ¡Quítale las comunicaciones de ese bastardo! ¡Ah, no tiene micrófono en el culo! Pero creo que lo traía en el ano Muchas gracias Voy, 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 voy Súbete, Pedro ¡Listo! ¡Gracias! Tienen permiso de revivir a los demás Si ustedes les preguntan ¡No vieron nada! ¡Despato! Necesitamos ir primero a arreglar esta mierda ¡Ve por acá! ¡Ahí puedes arreglar el coche! ¿Me marcaste? ¡Sí! ¡A ver qué pendejo traidor de mierda! ¡Traidor mis huevos! A quien quería echarte en cara Eras a ti, pendejo De mierda, maldito estúpido Estás loco En serio ¿Por qué mierda estás haciendo negocios con él? ¡Leonardo, cállate el puto cico! No, Leonardo no ¡No le digas a Leonardo! ¡Sí! ¡No me digas así! ¡Tonto! Ah, bueno Ya ¿Me puedes decir tu maldito nombre ya? ¡Socio! ¡Socio dice el pendejo! Bueno, pues no estaba entregando a mi socio Te estaba entregando a ti Por lo que le hiciste a Mike, imbécil ¡Ah! ¡Le volé las piernas! ¿Todavía el Mike está enojado? ¡Ay, pobrecito! Uno del FBI al que le arrepenté la chucha Casi lo deja cojo Ahí vengo, ahí vengo Saca otro Pendejo de mierda No sabes lo feliz que me hizo dejar a tu compañero cojo Y lo feliz que me va a hacer matarte a ti Casi matas a Leonardo y a Pedro Y ellos son mis amigos Ahora te voy a matar a ti Y te vas a dar cuenta Que en verdad ¡No tienes perdón! Son mis putos huevos Ya, pues no puedo usarlo Solo no Te metiste en el puto FI Te metiste en el FIB, hijo de puta Casi matas a mi maldita familia A lo único que me queda de familia ¿Qué carajos nos importa a tu familia? Ernesto, eres un pendejo ¿Cómo vas a vender a Leonardo y a Pedro? ¡No soy un puto pedo! Bueno, pues yo creí que era mentira Porque luego se inventa que tiene a mí Te escribí en Twitter Puse El agente está interesado en comprar canapés del Bahamas No me respondiste ¿Por qué no estoy en el Bahamas, estúpido? Y aparte yo no trabajo en el Bahamas Bueno, pues me dijiste que trabajabas en el puto Bahamas No Bueno, me dijiste canapés del Bahamas Y luego me dijiste que eras un maldito Que trabajaba ahí, que cocinaba Que no sé qué Me gustan los canapés del Bahamas Y me gustan las putas del Bahamas Bueno, el punto es que te llamé para ver Si de verdad estabas con este cabrón Como no respondiste, a lo mejor este Leonardo va a hablar contigo Leonardo habla con él Leonardo no va a hablar de esta puta mierda conmigo No me arrepiento de matar a Emilio ¿Cómo que mataste a Emilio? En serio Emilio no está muerto ¿El puto encierro? Mi hermano Bien hecho No, no, ¿cómo que? Hola Emilio está bien, ¿verdad? Yo no soy responsable de lo que haga ¿Qué información tienen de Leonardo? La única que tengo yo Me lo restamos Que va a poner bombas Lo dejaron ir Tú, imbécil de mierda Lo que hiciste fue Casi entregarle a Leonardo Llevaste a toda la policía Y por eso yo Estoy dispuesto a matarte Leonardo Estoy a tus órdenes No puedo hablar por ti, Ernesto Quisiste traicionarme a mí Y traicionar a mi A ti No, te llamé antes Intenté contactarte antes Para saber si estabas ahí o no Hay que llevarlo a mi cuarto favorito de tu casa Cúbrele los ojos No, no, no A ver, a ver, a ver No, no, no Júbrele tus ojos Tápale los ojos No, 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 no Teníamos un trato Leonardo Teníamos un maldito trato Hijo de puta Te saqué de esa comisaría No puedo conducir Conduce tú Te saqué Te saqué de la comisaría Tápale bien la boca y los ojos Podrías callarte de una puta, ¿ves? Ya Estuvo bueno ¿Me puedes marcar la casa que... Está ahí, mi querido caballero Niño, niño Ah, no quieres ir a la otra ¿Dónde está mi cuarto? Ah, sí No, no, ya No, no, no La estructura de un agente del FIB será muy divertido Tal vez podíamos usar a mis amigos C4 Estuve averiguando y al parecer en los expedientes del señor del FIB Este hombre tiene una relación con la capitana de la policía ¿Qué? ¿Ernesto se está juleando a la capitana de la policía? Eso es lo que leí Eso es lo que dijo su hermano Que por cierto asegura que su hermano es un pito chico Un pito chico Ajá Y quería entregarnos a nosotros de 45 centímetros Un pito chico Un pito chico ¿Cómo puede ser? Ay, Ernesto Siempre supe que no tenía los huevos que tenía su hermano Eh, por cierto ¿Qué decía lo de Emilio? ¿Sabes algo? Solamente vi que en ese momento Está fuera de servicio Sufrió un paro cardíaco Por cuando tú lo secuestraste Ese viejo casi se muere el bastardo Casi arruina todo el plan ¿Qué opinan de Van Gogh? Es el que perdió una oreja Oh Es un poco loco de Leonardo ¿Sí? Por favor Siéntese en esta silla, señor Quítenle la boca Y lo de los ojos Digo, lo de la boca No le quiten la boca literalmente We are living on yellows of marines Yellows of marines Yellows of marines We are... Dejalo aquí, por favor Ya le quiten... Ya le quiten lo de la boca ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está el del FID? Salió Salió por la puerta, Leonardo ¡Mira! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde verga está? ¡No lo veo! Aquí estás Muy bien Siéntate, idiota Muy bien, amiguito Vamos a poner esto aquí Cuidado Y esto aquí Siempre pasa Muy bien Señor Quiero empezar a hacerle preguntas ¡Vamos a quitarle esta ropa! ¡Vamos a quitarle la playera! Dame su otra placa La colección Vamos a dejarlo como Dios lo trajo al mundo Gracias, Gael Muy bien, señor ¿Por qué mierda quería entregarme? ¡Explíquemelo! Podemos hacer un trato Salir todos contentos de aquí Sin que haya un muerto ¡Vuelves a insultar a Leonardo, cabrón hijo de puta! ¡Y vas a ver! ¡Siéntese! No se sale con vida Eso era el trato que teníamos, cabrón Me vale una mierda tu puto trato Pues a mí me vale una mierda hablar Si me están diciendo que me van a matar ¿Para qué mierda? Si vas a entregar a Leonardo ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Leonardo! ¡Ao, el chico! ¿Estás bien? ¿Por qué se ha pegado a mí? ¡Se ha pegado a mí! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Deja de poner las bombas antes! Creo que tienes un problema con cerrar los brazos Para ver qué interesante ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Abajo, idiota! ¿Oja que está tieso? ¡Baja, puto idiota! ¿Qué va? Claro que cuando quería entrar No sabe por dónde Y cuando quiere salir Sí sabe, hijo de puta A la puerta ¿Pedro? ¡Uy! Leonardo, es un tipo explosivo, ¿eh? Tranquilo, ya no tengo más bombas Más inofensiva del mundo Entonces Eso se puede arreglar Tengo ahí en... ¿Por qué me querías entregar? No tenía planes de entregar Al otro Leonardo A tu compañero Con él yo tengo una sociedad Le intenté advertir Pero no me contestó Es lo que pasó ¿Y sabes qué? Estoy cansado de esta puta mierda De intentar defender A mi maldito hermano Siempre que pueda Siempre tratar de hacer las cosas Por él Y el que no valore una puta mierda Pude haber hecho el rey De la puta ciudad Pero entregar a mis socios Es como entregarme a mí Y más Bueno, pues intenté Si mi socio Es Leonardo Intenté advertirte Intenté advertirte Es lo único que voy a decir Intenté putas advertirte En serio Eso está de un hombre De pocas palabras, señor Pues hay más que quieres que te diga Estoy aquí Están diciendo que me van a matar Y me van a matar Para que me pierda canto Hay un mouse que herramienta También que atender Hola ¿Dónde está la gasta? Solo te recuerdo Que tenemos ahí Sí, sí, sí Con un mouse que herramienta Recuerda lo que le dije a gente De matar al novio Mientras tanto Vamos a tumbar a este tipo ¿Por qué quisiste entregarle a Leonardo? No le has respondido Esa puta pregunta Simplemente porque le dejé 500 veces Por Mike Por Mike Por Mike ¿Solamente por un puto Que ya no tiene piernas? Bueno, pues así como Leonardo es tu puto compañero Así también Mike es mi compañero No me gusta este tipo Muy bien Lo tengo Vamos a acostarlo Por favor En el suelo ahora ¡Idiota! Con permiso Leonardo Hasta inclusive Podríamos ponerlo En posición Spiderman ¡Al suelo! Pedro, ¿puedes sacar la silla? Sí, la saco